¿Por qué no has escrito una canción para mí? No soy bueno escribiendo sobre cosas que me hacen feliz. ¿No es impresionante que la vida es de un modo y luego en un instante se vuelve otra cosa? Voy a morir. Depende de ti. ¿Cómo debo encontrar la fuerza para quedarme? Pero sigo aquí. Estoy en verdad enamorado de ti. ¿Me escribiste una canción? Si decido quedarme.